hola qué tal amigos nos encontramos en la plaza barrios en el mero centro de san salvador el salvador centroamérica estamos en la plaza barrios aquí también está catedral esta catedral imponente la catedral es grandísima ya adentro pues viviendo la de otros costados es grandísima es grandísima y también lo que no debe faltar en los parques miren las palomas este es el monumento a gerardo barrios lo pueden observar ahí momento a gerardo barrios y este fue el bicentenario fue en el año 2021 cumplimos 200 años de independencia lo independizamos de la colonia española ahí está la bandera aquí está dice bicentenario bicentenario ahí está también el par el palacio nacional imponente también verdad ponente éste eran oficinas antes del gobierno por eso le decían palacio nacional ahí está la biblioteca que están construyendo los china la está construyendo va a quedar grande y bonita pero hay algo que también les quiero enseñar a todos ustedes fíjense que esta plaza aquí antes en esta calle pasaba vehículo pesado pasaban autobuses buses de camiones el vehículo liviano pero era un pero un desastre pues y ahora pues viendo bien cómo está de bonito vemos de que sí se vea algo ya quizás no de primer mundo va pero por lo menos vamos comenzando ya que la gente al salvador lo llama como un país tercer mundista pero poco a poco lo vamos estamos lejos quizá años luz para para ser un país de primer mundo pero pero ahí vamos avanzando poco a poco les quiero mostrar esto que dice aquí no se le alcanzan a ver por el flandor del sol dice así se llama esta plaza plaza barrios pero le voy a ir enseñando lo que ha sucedido en esta plaza antes que nosotros naciéramos desde mil quinientos sesenta y seis imagínense ahí hay una pequeña reseña de todos los contenimientos más importantes que ha sucedido en esta plaza muchos de nosotros inclusive yo no lo conocíamos pero que hay una hay aquí cuando remodelaron este sacó de aquí el transporte público entonces y remodelaron y hicieron una pequeña reseña de todo lo que aquí sucedió verdad aquí dice traslado del convento santo domingo 1566 o sea que aquí había un convento llamado de la iglesia de la iglesia católica supongo verdad y entonces aquí está en 1566 aquí en este lugar no tenemos fotos ni cómo era ni ni nada pero pero ahí está por lo menos lo que sucedió aquí está también dice la inauguración la inauguración del parque central en mil ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve era lo inauguraron este parque en mil ochocientos sesenta y nueve aquí también dice lo vamos a ir viendo así poco a poco dice inicia la construcción de la segunda catedral en mil ochocientos ochenta mil ochocientos ochenta sabe que 20 20 para para los 900 más misma al 2100 más 20 142 años entonces inició la construcción hace que control inició la construcción de la segunda catedral porque está así me acuerdo yo que la remodelaron porque no sé si le pasó los terremotos que agarró fuego también esta catedral pero pasaron mucho tiempo remodelando la por un montón de años entonces dice aquí que esta es la segunda inicia la construcción de la segunda catedral en mil ochocientos ochenta ahí están las palomitas esperando que alguien les tire algo de comer también aquí dice cambio del nombre a parque bolívar en mil ochocientos ochenta y uno o sea que no sé cómo se llamaba entonces cambio de nombre a parque bolívar en mil ochocientos ochenta y uno 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 aquí está otro que dice dice inicia la construcción del segundo palacio nacional en mil novecientos cinco este palacio nacional en mil novecientos cinco diecisiete años tiene no, ciento diecisiete años tiene entonces el palacio mil novecientos cinco noventa y cinco para el dos mil más veintidós ciento veintisiete años que sería este segundo palacio nacional sería este este ahí dice el palacio no sé si lo alcanzarán a leer ustedes pero es grandísimo para adentro porque abarca toda una cuadra la redonda es grandísimo el palacio yo creo que si dejan entrar a las personas pero no estoy muy seguro así como ya cámaras a saber si dejarán entrar verdad pero aquí también dice instalación del monumento a Gerardo Barrios este es lo más importante que ha sucedido en esta plaza instalación del monumento a Gerardo Barrios era un capitán que sería ese ese monumento lleno de palomitas está ahorita arriba lo vamos a acercar un poquito tal vez lo alcanzan a ver ustedes miren ahí le están adornando la cabeza a las palomas ahí están y otra cosa también dice aquí magnicidio del presidente Manuel Enrique Araujo en 1913 hay una calle que se llama Manuel Enrique Araujo que queda esta creo que es del salvador del mundo para allá creo que esa es si no me equivoco Manuel Enrique Araujo el presidente del presidente de 1913 aquí también tenemos otro letrero que dice ahí van los pajaritos ahí van los pajaritos no son pericos dice que es de concentraciones sociales en contra del gobierno en 1944 se supone que es de este general Martínez dicen que gobernó con mano de hierro el salvador nosotros no lo yo no me acuerdo porque no había nacido en esa época no me acuerdo como gobernó pero según dicen la gente pues gobernó con mano dura también que ni a su propio hijo perdonó no sé qué cosa había hecho el hijo entonces tampoco ni a su propio hijo perdonó bueno conti más a otra gente que cometiera delitos también aquí dice funeral de Monseñor Oscar Alnulfo Romero me acuerdo yo de esto si me acuerdo en 1980 que bueno yo no vine porque no era afín a ese grupo no vine o sea no 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 me mezclaba yo en esos bandos y y en esos arriba en el techo de este edificio del Palacio Nacional ahí se apostaron los francotiradores y ese parque estaba lleno de personas miles y miles de personas y desde allí comenzaron a disparar y fue una como le dicen cuando cuando la gente corre y aplasta a quien se cae como les dicen estampida de gente estampida creo que de animales no sé de gente como se le podrá decir y allí quedaron zapatos carteras sombreros ropa y también muertos y andaba gente armada también de ellos pero desde arriba les disparaban los francotiradores de los francotiradores de la armada a este montón de porque supuestamente este monseñor romero velaba por por el pobre pero como que se mezclaba ahí un poquito así con los izquierdistas algo así no les puedo dar una buena explicación porque no estoy muy enterado de eso pero entonces fue que que hubo esa masacre una masacre tremenda aquí la gente no es como ahora que miren como anda la gente seguro hasta estas palomitas seguro que en esa gran disparazón han de haber salido corriendo no corriendo dios mío si las palomas no corren volando es la cosa que han de haber ido a esconder como que fueran chuchos o gatos que han de haber salido corriendo que me dio risa yo mismo no dice y este es el festejo popular por los acuerdos de paz en 1992 este aquí se concentraron hubo festejos por los acuerdos de paz en 1992 este pueblo ha sido un pueblo bien sufrido ha sido un pueblo bien sufrido la guerra que nadie se merecía hubo pero miles y miles más de 80 mil muertos imagínense los mataba a un bando mataba a otro bando o sea que la gente pobre como ahora verdad que la gente trabajadora pues es la que siempre sufre porque lo pueden atacar de un lado como de otro lado si se metía a un bando pues lo atacaba al otro bando y se metía al otro también el otro y no se metía nada a veces los dos tenía que andar bien pendiente tanto de la fuerza armada como de la guerrilla porque no les le hacía lado a nadie así es que aquí amigos les he querido presentar esta pequeña reseña de todo lo que ha sucedido en el parque en la plaza barrios muy bonita por cierto ahorita ahí está lo que no debe de faltar en los parques de todo el mundo son los las palomitas esperando media vez alguien le tira un poquito de maicillo o maíz o lo que sea que vienen miles y miles de tal vez no miles cientos cientos es la cosa de palomitas que viven allá vemos no me voy a acercar mucho porque son niños los que están bañando pero vemos en la fuente como están disfrutando los niños no quiero sacar a los niños por respeto a ellos así es que ahí se están bañando los niños en una fuente que en la noche es una fuente luminosa y se ve bonito pero ahí están disfrutando ellos de su baño porque está haciendo calor en esta a la hora que estoy ahorita son como las 2 de la tarde y el sol está fuerte así es que amigo esto es lo que hay alrededor miren estos antiguos edificios que no tienen que cayeron con el terremoto están construyendo la biblioteca nacional una empresa china o los chinos mejor dicho el palacio nacional grandísimo catedral y aquí y aquí los niños persiguiendo persiguiendo las palomas no porque a los niños les encanta perseguir las palomitas ahí estamos y ahí está catedral entonces amigos gracias por ver el video si usted llegó hasta el final de este video muchas gracias le agradezco muchísimo esperando subir más videos para enseñarles lo lindo y hermoso que es mi país el salvador desde la zona cero de mi país en la capital salvadoreña san salvador desde la zona cero les he llevado este reportaje para todos ustedes así que nos vamos a despedir con estas imágenes de catedral metropolitana suscríbase si es nuevo regalenme un like comente ahí para sentir que por lo menos estamos haciendo algo bien comente usted lo que usted crea o si conoce este parque o hay un dato que yo no he leudado y usted lo sabe coméntenme ahí para ir sabiendo más de lo que sucedió en este parque en esta plaza barrio así es que amigos bendiciones para todos saludos que Dios me los proteja y me los bendiga siempre bendiciones